Música Yo sé muy bien, sé que Cristo vive en mí Pero a la vez sé que no eres feliz Porque te falta el amor del maestro toda tu vida Eres el único que puede salvar y curar tus heridas Yo solo quiero escuchar que le digas que sí Para entrar y morar y empezar a construir Eres la fuente del agua de vida, de vida eterna Es esperando que todo se salga y que nadie se pierda Música Yo sé muy bien, sé que Cristo vive en mí Pero a la vez sé que no eres feliz Porque te falta el amor del maestro toda tu vida Eres el único que puede salvarte y curar tus heridas Yo solo quiero escuchar que le digas que sí Para entrar y morar y empezar a construir Eres la fuente del agua de vida, de vida eterna Estoy esperando que todo se salga y que nadie se pierda Acepta a Jesús hoy mismo y él te llenará de mí Porque el deseo de la vida y el mar de vida Clamado en una cruz Todo se arrabe en Dios Y por nosotros se entregó Y la vida eterna nos brindó Acepta a Jesús hoy mismo y él te llenará de luz Porque él nació la vida y el mar de vida Clamado en una cruz Donde no descendió Nosotros se entregó Y a precio de sangre nos compró Gracias papá Por tan grande muestra de amor Solo mi Cristo No puede cambiar los sentimientos y multiplicar tu paz Y de imprevisto No hay momento vendrá Hay que estar listo No te vayas a quedar Solo mi Cristo No puede cambiar los sentimientos y multiplicar tu paz Y de imprevisto Nuevamente vendrá No te vayas a quedar Alaba al rey Mi único Dios Dueño de amor Acepta a Cristo Hoy en tu corazón Para que hoy mismo sea tu redentor Porque te he escrito Que eres un Dios de amor Pero a la vez es fuego consumidor Acepta a Cristo Hoy en tu corazón Para que hoy mismo sea tu redentor Porque te he escrito Que eres un Dios de amor Pero a la vez es fuego consumidor Solo mi Cristo No puede cambiar los sentimientos y multiplicar tu paz Y de imprevisto Nuevamente vendrá Hay que estar listo No te vayas a quedar Aleluya Solo mi Cristo No puede cambiar los sentimientos y multiplicar tu paz Y de imprevisto Nuevamente vendrá No te vayas a quedar Acepta a Cristo Hoy en tu corazón Para que hoy mismo sea tu redentor Porque te he escrito Que eres un Dios de amor Pero a la vez es fuego consumidor Acepta a Cristo Hoy en tu corazón Para que hoy mismo sea tu redentor Para que hoy mismo sea tu redentor Porque te he escrito Que eres un Dios de amor Pero a la vez es fuego consumidor Por que hoy mismo sea tu redentor Porque el nos dio la vida en dar su vida Clamado en una cruz Clamado en una cruz Son doble, Señor ¡Esta no es una cruz! Son doble, Señor ¡Esta no es una cruz! ¡Esta no es una cruz! ¡Esta no es una cruz! Gracias.